buenos días me he enterado que han quitado la política o la ley de los pies secos y los pies mojados y estoy contenta muy contenta en que hayan quitado esa ley así ya no va a haber más personas que se ahoguen en la mar ni que vengan por un tercer país que tampoco van a entrar pero hay muchas personas que están confundidas pensando que la ley de los pies secos y los pies mojados es la misma ley de ajuste cubano la ley de ajuste cubano es una cosa que está vigente todavía y la que quitaban fue los pies secos y los pies mojados que era la que permitía que todos los cubanos entraran al suelo americano quiere decir que si era un bandido te dejaba de entrar al suelo americano si era lo que era te dejaban entrar al suelo americano porque por una frontera o por mal ahora se jodieron porque ya no puede entrar más nadie a menos que tengan problemas verdaderos problemas de política hay gente que tienen verdaderos problemas de política que todavía están en cuba lo que están ahí en miami la gusanera que está en miami ninguno tiene problemas de política el problema es que esas personas de la ley de ajuste cubano pueden seguir entrando los estados unidos pero por vía con una visa o que sea preso político o que le haya llegado el bombo esa es la ley de ajuste cubano para los que están pensando que pueden seguir entrando están comiendo de la que pique el pollo por el que ya se acabó de esa entrada de gusanera para dentro se acabó obama la puso no él la puso y él la quitó él puso la ley de los pies secos los pies mojados y él y él mismo la quitó pero la ley de ajuste cubano está vigente en los estados unidos para las personas que tengan verdaderamente problemas de política no para personas que vengan a estados unidos a estar ganándose cuatro kilos para después pagó a es a estar robando matando van dolereando de todo porque están acabando con así con la con el medique y ese que hay ahí no sé qué cosa van y iban y cuadra y cogían cuatro kilos enseguida para cuba no se saca bollada tienen que morder el cordobán ahí como ustedes son unos leones y se creían los dueños de 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 yo digo de estados unidos porque los gusaneros de miami se piensa que son los dueños estados unidos ahora se la van a tener que tomar bien caliente porque se jodieron ahora se le acabó la vendedora de ropa en cuba para que se den cuenta y para cuba no se repatre a más nadie tienen que ustedes se fueron prestados unidos porque ustedes querían libertad pero si tienen la libertad y no hacen nada entonces ahora la pregunta sigue una y siguen pensando que no han quitado que no si no han quitado oiga la ley de pie seco y pie mojado se acabó la entrada de cubano a cuba a estados unidos se acabó se terminó para que no sueñen más problema de política o bombo si quiere aparte aparte de eso es que entonces que han entrado no tienen ningún beneficio porque los se los van a quitar todos al año estudien más porque no saben nada están en un país que no saben ni las leyes aparte ustedes son tan malos que ustedes a las personas ustedes no están con nadie usted está mismo con dios que con el diablo porque si aquel dice una cosa que le conviene a ustedes hay que bueno es fulano y si dice una cosa que no le conviene oye fulano es un descarado entonces ustedes que hacen ahí para que se fueron prestados unidos para que si no se han podido integrar a la sociedad están comiendo mierda tienen que darse cuenta ahora tienen que darse cuenta ahora ustedes ustedes los cubanos la usanera de miami se dio cuenta que en estados unidos mandan los gringos ustedes a mandar para cuba y en cuba tienen que andar cabizbaja por las esquinas así que vieron en cuba ya vieron y se dieron cuenta que en estados unidos mandan los americanos ustedes son simples latinos normales y banales fíjate si es verdad que la ley la quita ya los cubanos están ahí en méxico y no los dejan pasar para adentro para entrar a los estados unidos de norteamérica tienen que tener problemas de política o como dice la ley de la el bombo o el bombo sino bueno ya que ustedes son tan fieras por como muy muy hicieron cuando el pobre fidel se murió que hicieron una fiesta ahí en la calle 8 ahora porque no se tiran para la calle 8 y forman ahí y forman ahí y empiezan a vociferar oye que no estamos de acuerdo con lo que quitaban la ley son muy carneros son muy carneros son eran carneros en cuba ahí son maíz van ahí son carner igual y van a seguir siendo carneros por malos y sinvergüenza que son ustedes son unos arbitrarios que no sirven para nada ahora en estos momentos ustedes van a ser tratados como simples emigrantes en los estados unidos de norteamérica se acabó la ley de pies secos y pies mojados los cubanos no pueden entrar más a los eeuu y si van por vía marítima lo van a abrir para atrás si vienen por la frontera lo van a abrir para atrás mira tienen una opción se pueden quedar en méxico y en méxico no los soportan ustedes porque no sé qué pasa con los cubanos que en latinoamérica no los pueden ver el problema que ustedes son muy arbitrarios entonces donde llegan quieren mandar salgan para calle 8 como hicieron el día de la muerte de nuestro comandante fidel castro salgan para calle 8 con las pancartes las banderas y griten para que vuelvan a poner la ley de pies secos y pimos a ver si ustedes son guapos ustedes tienen que estoy diciendo que por eso es que tienen que andar cabizbaja como la puta porque no sirven para nada ya se dieron cuenta que ustedes no mandan en ningún lado ni en su propio país mandan y se están haciéndolo ustedes en cubano nunca dijeron nada ahí tampoco van a decir nada entonces lo que hacen es vociferial la mayoría mandan mensajes mandan mensajes mandan mensajes yo no soy yo no soy yo no soy yo no soy nadie yo no yo vivo aquí en francia pero yo no soy nadie para que se fueron para estar con ellos para estar ahora maldoroso primero porque no querían porque se fide que y ahora que quitamos la ley no quiere que quitarle pero ustedes no son nadie ustedes no tienen bandera fíjate si no son nadie que le quitaron la ley de los pies secos y los pies mojados se jodieron ustedes nos mandan ustedes son unos simples ustedes son unos infelices unas marionetas unas marionetas de los americanos porque antes decían que a ver si ustedes son de verdad son guapos guapos de qué mira bastante que hizo como se llama el político este marco rubio marco rubio hizo por ustedes los del mundo y más y ustedes se le viraron al final ustedes se le viraron cuando estaban barados como yeguas en los países de latinoamérica marco rubio sacó la cara por todos ustedes los cubanos y al final y al final que hicieron lo que hacen con todo el mundo mirarse por eso tienen que estar como están por eso es lo que quería lo adquirió que pasó la ley la quitaron los cubanos no tienen beneficio no tienen cuasi llegan a estados unidos ni tienen visa ni tienen nada tienen que esperar al año a ver si el gobierno americano que es el año para atrás a todo el mundo te digo a ver si el gobierno americano quiere darle visa y me parece que como está miami con un día de usano y de mierda ya no quieren ver más un cubano por todos los estados unidos a menos que tengan un cubano porque aparte porque los cubanos que viven en otros lados no es lo mismo de la usanera de miami que son los que tienen infectados que por culpa de esa gente es que el nombre de los cubanos está sonando en todos lados por eso hoy por hoy no puedes decir que eres cubano a cuenta de esos cubanos y para que sepan si vieron que si si vieron que quitaron la ley de los pies secos y los pies mojados van a ver también ahora que van a quitar el embargo de cuba lo que tienen que quitarlo lo van a quitar también para que no coman mierda porque ustedes lo único que saben es vociferial porque son arbitrarios ahora sigan pasan que saben nada más que pasan mensajes ale de esto y lo otro son los que saben vociferial en una computadora eso es para que ustedes vean que lo que se propone el gobierno cubano lo logra le tumbaron la ley de pies secos y pies mojados y la otra le falta poco para que se la tumben también y cuando le metan la y don astro le meta que pueden ir a cuba a tres años se van a acordar se van a acordar de los coneos de españa bueno chau y cuídense y cuídense los dejamos con sus mierdas gallegos que está apestosa pero eso es para que ustedes vean que ustedes no son nadie porque cuando uno se burla de una persona grande que hizo tanto bien por ustedes tienen que pagarlo para que ustedes lo sepan cuídense